Hola amigos, este es mi primer injerto de corona. Lo he conseguido en el segundo intento. El primero no fue exitoso. Esto es almendro, esto es albaricoque y por fin una de las púas me ha agarrado y mirad como va, estupendamente. En este vídeo te voy a enseñar todo lo que yo he hecho para hacerlo. Así que si os parece, empezamos. Aunque mi experiencia es escasa en el tema, os voy a contar todo lo que yo he investigado y todo lo que he hecho para conseguir que este injerto sea exitoso. Empiezo cortando el patrón, el almendro. En el primer intento del injerto ya lo corté y ahora, tras un mes, lo vuelvo a cortar un poco más abajo. Importante, tened las herramientas de corte bien desinfectadas. Se suele hacer con alcohol. Si por algún caso no te ha salido bien el corte, no te ha salido limpio, vuelve a cortarlo. Este injerto lo he podido hacer porque el almendro es compatible con el albaricoque. En la descripción del vídeo os dejo una guía sobre las compatibilidades entre frutales. Espero que no se me pase ninguna. Otro aspecto es limpiar bien la superficie con una navajilla bien apilada. Como curiosidad, comentar que hoy es justamente el día que empieza la primavera. En cualquier caso, la fecha indicada para hacer el injerto es cuando el almendro, el patrón, empieza su actividad después del reposo invernal. Y esto suele ser al final del invierno, primero de primavera. Esta circulación de savia es la que permite separar la corteza del patrón fácilmente. Es el momento de preparar las púas. Cojo las púas del albaricoque. Las rescato del frigorífico donde han estado guardadas exactamente 35 días. Las corté cuando todavía no habían brotado en paradas vegetativas del árbol. Cojo la primera ramita del albaricoque y de ellas saco dos púas. La longitud de cada una de ellas es de unos 10-12 centímetros y tienen unas 8-10 yemas cada una. Las yemas del albaricoque en estas púas están muy juntas. Los extremos los recorto, pues es la parte más reseca al haber estado conservada en frigorífico. A esta primera púa voy a darle la forma adecuada. Os explico. Se hace un primer corte transversal a la altura de una yema de la parte baja de la púa y en el lado opuesto a la yema. La navaja importante que corte se elimina la esquirla dejando como un pequeño hombro. A partir de ese punto de apoyo hay que hacer un bisel, es decir, un corte oblicuo de unos 3 centímetros, 4 centímetros. Por debajo las que están en ese corte se perderán. El extremo del bisel se va a ir afinando para que penetre mejor en el tallo del patrón. Y de aquí, de mi dedo, va directo a la boca para que mi saliva la mantenga hidratada. Bueno, vamos a ver cómo se inserta la púa en el almendro. Con la navaja hago un corte en la corteza del almendro, algo más largo que el bisel de la púa. Levanto uno de los dos lados del corte. No hace falta mucho. Es ahí exactamente donde meteré la púa. Cojo la púa. Sobre la arista de la púa, que se apoyará en el borde de la corteza, la que no se ha levantado, hay que eliminar una finísima lámina, lo cual favorecerá que el cambium del almendro y del albaricoque se toquen mejor. Y ahora toca meterla de verdad. Para ello, hay que empujarle con mucho cuidado para que no se rompa, ya que es muy fina. Y hay que intentar ajustar al máximo la púa al borde ese de la corteza que no hemos levantado, lo que te he comentado antes. Este ajuste es clave en el éxito del injerto. No basta con meterla y ya está. Si ves que no te convence, como la has metido, saca la púa y la vuelve a meter. Es en este ajuste donde ambos cambium se tocarán y la savia del almendro subirá a las púas del albaricoque. Si no hubiera contacto entre estos dos cambium, el injerto no va a funcionar, no va a prender, se va a secar. Bueno, pues la primera púa ya está hecha. Vamos con la segunda. La segunda la he insertado de forma diferente. Primero, hago dos marcas en la corteza del almendro, igual al ancho de la púa. Recorto la corteza de arriba y dejo un cachito por abajo que despego con cuidado. Limpio bien la parte descubierta y ya puedo preparar la púa. La púa. Por un lado le corto la corteza, no demasiado profundo el corte, observa. El otro lado de la púa y por la parte baja le hago un bisel. La inserción es súper fácil. El diámetro del almendro es de unos 6 centímetros. Podría decirse que se pueden poner tantas púas como centímetros de diámetro tenga. Es decir, yo podría poner hasta 6 púas, pero solo voy a poner 4. Creo que con 4 va bien. El colocar más no es garantía de éxito. El truco está en ponerlas bien. Por cierto, hay muchas personas que piensan que esto del injerto es cuestión de suerte. Y que cuantas más púas, mejor. Más probabilidad de éxito en alguna de ellas. Las otras dos púas que voy a poner las acabo de coger hoy mismo de otro albaricoque que ya ha empezado a brotar. Había escuchado que las púas que ya habían medio brotado no servían. Pero yo mismo quería hacer la prueba. Y efectivamente, no sirve. Os adelanto que no han brotado. Por dos motivos. No he podido insertarlas bien porque al estar ya casi brotada, su corteza se le despegaba muy fácil. Y al insertarla se me arrugueteaba y la dañaba. Y otro motivo es que estas yemas se secan muy rápidamente. Así que no os hablo más de estas dos últimas púas. Ha sido una malísima idea ponerlas. Para rematar el injerto se aprieta bien con cinta aislante. Que al ser flexible no ahogará nunca al almendro conforme este vaya creciendo. Recordad que en el caso de los perales y de los manzanos no se puede usar cinta aislante directamente. Pues su pegamento produce chancro en ellos. En los frutales de hueso no hay ningún problema. Una vez que he apretado bien esto, le unto por toda la superficie herida una capa generosa de masilla. En este caso es un mástir comercial, pero puede hacerse con barro, con cera y con otras cosas. El objetivo es que por esta zona no le entren enfermedades ni hongos. Además, y para protegerlo del sol intenso, conviene tapar el injerto un poco. Yo lo he hecho con papel de aluminio. Como las temperaturas coinciden que sean altas y le den mucho sol, es posible que el injerto se seque. Ya han pasado 27 días y una de las púas, la primera que puse, ha brotado. Ya tiene hojitas, tiene cuatro brotes. Toma ya que es subidón. Hace tan solo dos días vine a verlo y no había nada de nada. La segunda púa, si os fijáis, también tiene algunas yemas como a punto de brotar. Este aspecto es el que tenían las yemas de la primera púa hace tres días, que también vine a verlo. Así que pienso que de aquí a unos días, esta segunda púa también brotará. Y de las otras dos púas, como ya comenté, efectivamente se han secado. Lo tapo de nuevo con papel de aluminio y hasta dentro de unos días. Vuelvo a los cuatro días. Los brotes siguen creciendo, están preciosos. La segunda púa sigue igual, no avanza. Algo me huele mal. Pero bueno, a ver si para la siguiente vez que venga ha brotado. A mi primer intento del injerto, solo le di 20 días a ver si brotaba y lo quité. Tras este segundo intento, puedo decir que quizás me precipité al darlo por perdido. Pues aunque algunas yemas se secaron, no todas estaban secas. Así que ten paciencia. Vuelvo a los cuatro días, de nuevo. Y esto sigue creciendo estupendamente. Deciros que la segunda púa termina por no cuajar. En esta ocasión han pasado ocho días desde la última vez. Y vaya crecimiento espectacular ha tenido el injerto, es increíble. Está por encima del papel de aluminio. Cada nueva ramita, mirad, mide más de una cuarta. También observo que uno de los brotes se ha secado definitivamente. Recordad que había cuatro, solo quedan tres. Bueno, el caso es que esto pasa dos días y esto no para de crecer. Algunos cuidados que vaya a tener que hacer en el injerto son los siguientes. Al almendro le van a ir saliendo brotes propios. Hay que eliminarlos todos para que no reste fuerza al injerto. También tenéis que vigilar el mástic por si se agrieta. Si se agrietara, apliqué de nuevo otro poquito. Otra cosa a tener en cuenta es que si el injerto crece muy vigoroso, puede haber riego de que el punto de unión con el almendro se mueva. Y por tanto se seque el injerto. Si veis que eso ocurre y necesitáis ponerle un tutor, pues ponérselo. Yo este año voy a dejar que crezca libremente el injerto. Y eso es todo amigos. Os dejo varios enlaces relacionados con el injerto de corona y animaros a probar esta técnica que funciona.